El minibasket nace a principios de los años 60 como un complemento del baloncesto de los mayores para que fomentara el baloncesto colegial a nivel escolar en etapas iniciales de la vida deportiva de los jugadores de un colegio. Pues desde luego fue desde la Federación Española de Baloncesto que lo impulsó su vicepresidente Anselmo López. El espíritu de esas reglas, empecemos por decir que el árbitro no se llamaba árbitro, se llamaba amigo, que era uno más que contribuía a formar a los jugadores en el respeto a las reglas sin interferir en su ilusión por el juego. El minibasket normalmente adquiere una dimensión muy pronto de ámbito nacional que lleva a montar incluso campeonatos nacionales. El Jamboree es una idea que utilizan también los scouts pero que según informaciones corresponde a la reunión de tribus indígenas, de jefes de tribus indígenas en tiempo del partido. El baloncesto como buen equipo, como un deporte de equipo, naturalmente a escala escolar contribuye seriamente a formar a la gente en valores tales como respeto a reglas de juego, respeto a la autoridad, respeto a los compañeros, a los contrarios, a conocer tu puesto en el equipo, a saber ganar, a saber perder y a disfrutar de la convivencia.